Miki Merli preciosa, de las más preciosas, de las más perdidas, pues está muy contentirri, adoradirri. Es decir, es que estaba en una playa mexicana, de lo más contentirri, estaba de vacaciones, ellas trabajan mucho y dijeron, ay pues vámonos de vacaciones, sirris. Y pues cada quien las que tenían novio se fueron con novio, las que no se fueron a buscar. Y el caso es que hace algunos días, muy pocos, pues en sus redes sociales, en Instagram en particular, que creen adoradirris, que nos escupió en la cara y nos mostró su sortija de pedimento. Y dejen ustedes adoradirris, el novio está bien guapo y bien chiquillo. Ay no, ay a mí no se me hace que eso vaya a durar. A mí eso, yo he tenido muchos de esos, esos chiquillos que se enamoran de ti y te ilusionan y luego, como dice la canción, como dice Juan Gabriel, luego te dejan en el suelo tirado como una basura. Pero por mientras eso sucede, mi Kimberly preciosa, no, no es envidia. Guay así, ¿por qué habría de envidiarle? Porque está guapo, ¿eh? De seguro la quieren chuchifiar. ¿Qué más sabe creer? Ador no ha de tenerla. No, ¿quién sabe? Supuestamente ellos ya tienen pues bastante tiempo juntos, pero ella se animó ya a hablar de él apenas en enero de este año, 2023. Pero supuestamente ya tiene mucho tiempo y estaban allá en la playa, güey. Y luego que ya llega muy misterioso y que pues en una ceremonia así, carismática y sensual, pues que le entrega la sortija. Y luego se ven así todos, los dos bien bonitos y bien contentos. Y ¡ay no! ¡Me estoy viendo bien ardido! ¡Ay no, claro que! Pues a mí la verdad, me encantan varias cosas de esta historia. Primero que nada, que ya se pueda platicar algo así sin que corramos el riesgo de que nos agarren a pedradas. Eso ya para mí es un gran logro. Y segundo, este, que el muchachito, Oscar Baranjas se llama, pues se ve que es muy tranquilo y que ya ven que cuando es media loca la mujer, el vato es regularmente tranquilo o viceversa. Pues este parece ser el caso porque Oscar se ve tranquilo, se ve relajado. Claro, complaciente, complaciente con mi Kimberly preciosa, pero al mismo tiempo, pues como dice la canción, pareces feliz. Tus ojos no mienten. Pues que les vaya bien. Es su matrimonio, ¿verdad? ¡Ay! Y luego lo dijo. Y luego dice la Kimberly, ¡ay las voy a ir! Y voy a invitar a todas las semidiosas para que traguen a mi salud. ¡Qué tristeza Kimberly que tengas ese pensamiento! Voy a ir porque yo soy gente educada. No creas tú que porque me vayas a llenar la panza, ¿eh? El cinecillo de brillo está disponible forever and together. Y en todas partes adoran iris, pero brillo moncada. La oficial, la única, la mejor, solamente está en Facebook.